Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los quebradores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. María Santísima, llenos de gratitud por tantas muestras de tu amor en nuestras vidas, especialmente por lo que realizaste en Fátima. Te saludamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los quebradores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. María Santísima, te entregamos esta asamblea y a cada persona a la que pueda llegar este mensaje. Si tú abrigas el corazón, ya no tiene frío. Si tú dejas que esa luz de tu rostro caiga sobre nuestro corazón, saldremos de tinieblas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los quebradores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siéntense, amigos queridos. La Virgen María habló en Fátima. La Virgen María habló en Fátima. Es el título de nuestra predicación en esta oportunidad. Vamos a tener tres partes en esta predicación. Primero, vamos a preguntarnos ¿Por qué? Segundo, vamos a preguntarnos ¿Qué? Y tercero, vamos a preguntarnos ¿Para qué? ¿Por qué se manifiesta María en Fátima? La respuesta corta es ¿Por qué es mamá? ¿Por qué es mamá? Luego la desarrollamos más. Segunda pregunta ¿Qué? ¿Qué es lo que sucede en Fátima? ¿Cuál es el mensaje de Fátima? Y eso lo vamos a desarrollar un poco más despacio después. Tiene que ver con la oración. Tiene que ver con el orden social. Y tiene que ver con virtudes que voy a llamar aquí virtudes secretas. Y espero en Cristo que cuando te hable de esas virtudes secretas, tú puedas sentir lo que yo también he sentido tratando de estudiar a Fátima. Esta pieza me faltaba. Esto me estaba faltando. Entonces, el qué lo desarrollamos en esas tres partes, para quienes están tomando apuntes, que son la mayoría, tiene que ver con la oración como columna, tiene que ver con el orden social y tiene que ver con estas virtudes secretas. Por eso se habla de los secretos de Fátima. Pero la gente le da mucha importancia a los secretos de Fátima y me parece que no le da tanta importancia a las virtudes secretas que les hizo conocer la Virgen a estos pastorcitos. Entonces, el por qué, porque es mamá, y ahora lo explicamos más, el qué, la oración como columna, el orden social y las virtudes secretas. Y la tercera parte de nuestra predicación, o sea, si quieren el punto tres, porque antes era 2.1, 2.2 y 2.3. El punto número tres es el para qué. Y el para qué queremos aplicarlo particularmente a esta comunidad, a familia espiritual. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué podría producir Fátima en nosotros? Entonces, empezamos por lo primero, el por qué. Si nos damos cuenta, si miramos la Sagrada Escritura, porque todo estudio de la Virgen tiene que empezar por la Biblia. Esto no es aquí empezar a fantasear, no, es la Biblia ante todo. Y si miramos la Sagrada Escritura, nos damos cuenta en la Biblia que Jesucristo es el centro, es el centro de la vida de María. Jesucristo. Podemos decir que ella no tiene otro proyecto sino Jesucristo. Hace poquito vi un video de una religiosa joven a la que le hacían una serie de preguntas, muy bien hecho el video. Y ella a todo respondía a Jesús. Entonces le decían, ¿cuál es la razón de tu vida? Jesús. ¿Cuál es tu héroe? Jesús. ¿En dónde encuentras tu descanso? Jesús. ¿Para quién trabajas? Jesús. Bueno, eso decía esta religiosa. Pero creo que con más razón podría decirlo María. Realmente la vida de María gira en torno a Jesucristo. Ella no tiene otro programa. Ella no vino a hacer otra cosa en la tierra. Ella no entiende su vida de otra manera sino sólo en relación a Jesucristo. Por eso, el mensaje entero de María en la Biblia se resume en la consigna que está en el capítulo segundo de San Juan, lo que todos conocemos. Dice en las bodas de Caná, dice María Santísima, haced lo que Él, lo que Cristo os diga. Y María lo recomienda porque María lo practicó, porque ella lo vivió. Es decir, ella vivió el mensaje de Cristo. Ella vivió la vida de Cristo. Su vida giró en torno a Cristo. ¿Por qué esto es tan importante? Es muy importante porque esto quiere decir que María Santísima no tiene otro interés sino que Cristo venga, Cristo reine y Cristo se propague, se difunda, se ha conocido a partir de nosotros. ¿Qué es lo que quiere María en tu vida? Que Cristo llegue a tu vida, que tú vivas el misterio de Cristo y que luego tú comuniques a Cristo. Eso es lo que quiere María Santísima. Ella no tiene otro programa. Quiero insistir en ese punto. Ella no tiene otro programa, ella no tiene otro proyecto sino solamente ese. Y aquí viene un elemento muy importante, muy importante, que ha traído algo de confusión en algunas personas, es decir, cristianos no católicos. ¿A qué me refiero? Dicen ellos, ya el que murió, murió. Y por consiguiente no hay que estar invocando muertos, no hay que estar rezándole a los muertos. ¿Qué es eso de estar llamando a la Virgen? Bueno, todo ese tipo de cosas. A ver, entendámonos. Entendámonos. Hablemos primero de los vivos. Yo te puedo pedir oración a ti. De hecho, te he pedido mucha oración a ti. Aquí está mi amiga Mapi. Yo a Mapi le he pedido oración muchas veces. Ella es una persona de fe. Ella es una persona que ora. Yo le pido oración a ella. Ella ora por mí. Bien. Ahora viene este punto. ¿Por qué y qué le da valor a la oración de unos por otros? ¿Qué le da ese valor? Evidentemente, el valor que tenga la oración de Mapi, o la oración de Javier, o la oración de Álvaro, o la oración de Roberto, lo que le da valor a la oración es el amor, la unión de amor con Dios. Eso es lo que le da valor a la oración. Evidentemente. Bueno. Un día todos tendremos que partir. También la amiga Mapi un día tendrá que irse. María Santísima un día se fue de esta tierra. Pregunta. Cuando una persona se va de esta tierra y entra en la gloria del cielo, cosa que no niegan los protestantes con respecto a María, ¿se une más o se distancia del amor de Dios? Obviamente se une más. Se une más. Entonces la pregunta es, ¿por qué ahora que una persona está más cerca de la fuente, no va a poder hacer nada por mí? Esa es la pregunta. La persona que estando en esta tierra, me quiso, me amó en Cristo, buscó mi bien, oró por mí. Esa persona ahora está cerca de Dios, sin impedimento de distracciones, tentaciones, pecados, nada. Esas María, esos son los santos. ¿Qué puede impedir que esa persona que ahora está más cerca de la fuente, por qué tendría que dejar de amarme a esa persona? ¿Por qué tendría que dejar de ayudarme a esa persona? Haciendo en la gloria del cielo lo que hacía aquí en la tierra, lo mismo. Entonces yo tengo una gran confianza de que cuando llegue el momento, y por ejemplo mi querida amiga Mapi vaya a la gloria del cielo, porque eso es lo que yo le puedo desear a ella, cuando ella llegue a la gloria del cielo, yo estoy seguro que todo afecto en Dios que ella tenía por mí, todo afecto en Dios, no disminuye sino que crece porque está más cerca de la fuente. Esa es María, y esa es la razón por la que la Iglesia Católica cree, afirma y se apoya en la intercesión de los santos. Pero esto no se lo inventó la Iglesia Católica hace un siglo, ni dos siglos, ni en el siglo XVI, que fue cuando nacieron los protestantes. Desde que empezó a haber mártires en la Iglesia, que fueron los primeros hombres y mujeres de los que la Iglesia tuvo certeza, este tiene que estar en la gloria del cielo, desde que empezó a haber mártires en la Iglesia, empezó la Iglesia a confiar en la oración de los mártires. ¿Sabe lo que hacían? Y está el testimonio de las catacumbas en Roma, y las catacumbas de Roma son mucho más de mil años anteriores a Martín Lutero y todos los demás protestantes. ¿Sabe lo que hacían? Tomaban restos, lo que llamamos las reliquias, por ejemplo, partes del hueso de los mártires, y las incorporaban, las ponían en pequeños recipientes en el mismo altar donde celebraban la Eucaristía. Expresando de ese modo tan visible y tan exterior lo que ellos creían y que era lo que creían, este hombre está asociado a la Pascua de Cristo. Bueno, entonces sigamos nuestra historia. María Santísima no tiene otro proyecto sino Cristo. María Santísima, ¿qué es lo que quiere María en tu vida? Que reine Cristo. Eso es lo que ella quiere, por eso no hay mejor aliada que María. Hoy no tenemos con nosotros a nuestra querida Catarina, pero todos los que han hablado así personalmente con ella o han tenido entrevista con ella, se han dado cuenta que ella casi siempre, o creo que siempre, siempre le dice a la persona, ¿cuál es una advocación de la Virgen? ¿Cuál es una devoción de la Virgen que tú tengas? ¿Por qué nuestra querida Catarina siempre le dice a la gente, hombres o mujeres, señores, señoras, niños, ¿por qué le dice cuál es la advocación de la Virgen? ¿Sabes por qué? Porque va a ser tu gran aliada. Porque va a ser tu gran aliada como ha sido mi gran aliada. Mi gran aliada. Cuando yo hice mi primera comunión, y esto me da vergüenza decirlo delante de mis amigos Santiago y Luciana, cuando yo hice mi primera comunión, tenía siete años de edad, pero eso no es lo que me da vergüenza, lo que me da vergüenza es la frialdad de mi pecho. La frialdad con la que yo recibí la Eucaristía. Eso me duele, hasta el día de hoy. Hice mi primera comunión el 7 de octubre de 1972. María, esa es fiesta del Rosario, Nuestra Señora del Rosario. María Santísima sintió sin duda pesar de mí. Vio a ese pobre muchachito, rechonchito, quemado, y dijo, poichito, eso fue lo que la Virgen dijo, poichito, vamos a hacer algo por este tipo, ese tipo era yo, muchachito así. Mi papá dice que yo era de mal genio, yo realmente nunca he sido de mal genio, pero bueno, mi papá dice eso. El hecho es que María Santísima sintió pesar de eso. El día 7 de diciembre, es decir, dos meses de mi primera comunión, víspera de la fiesta de la Inmaculada, una flecha, primera vez que eso me pasaba en la vida, una flecha del cielo atravesó mi corazón y trajo amor a Dios, a Cristo, a la Virgen y a la Eucaristía. Sucedió en una misa de la Inmaculada Concepción, en lo que entonces era el seminario de la Arquidiócesis de Barranquilla. Eso sigue siendo capilla hoy. Y yo quedé tan impactado de eso, eso fue hace 50 años, se van a cumplir 50 años de eso, y yo me acuerdo en qué silla estaba sentado yo cuando me atravesó esa flecha de amor. Y esa flecha de amor fue por una predicación de un sacerdote que habló de la Virgen María. Y yo quedé tan impactado de lo que ese sacerdote dijo sobre la Inmaculada, que yo que tenía 7 años de edad, y que era un niño absolutamente indiferente a las cosas de Dios, porque yo solo pensaba en jugar y en distraerme y en que todo me lo resolvieran, porque yo era un niño muy egoísta y cuidado con los niños egoístas que los hay. Pues yo era uno de esos niños egoístas acostumbrados a recibir, recibir y recibir, y en no dar nada. Pero ese día, noche del 7 de diciembre de 1972, este padre estaba predicando sobre la Inmaculada, y dijo unas cosas sobre la Virgen de las cuales yo solo recuerdo la frase, cómo les explicara yo lo que es la Inmaculada. Es como una mujer que crece y se hace mujer, pero en realidad sigue siendo niña. Y algo pasó, mis hermanos, algo pasó en mi corazón. No sé quién disparó la flecha, no sé si fue el Espíritu Santo, mi ángel de la guarda o la misma Virgen. Pero apenas ese sacerdote dijo esas palabras, la flecha entró en mi corazón, y yo sentí, adentro de mi alma sentí, yo tengo que conocer a esa niña. Tenía 7 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que hace María con nosotros? Acercarnos a Jesús. Por eso la persona que se aparta de María, voluntariamente se está exponiendo a grandísimos riesgos, a terribles errores, a grandes sufrimientos, a pecados extensos, a perseverancia del mal. Te estás exponiendo a todo. Es decir, estás desechando el camino que santos como Luis María Griñón de Monfort han descrito como sencillo, rápido y amable. El camino sencillo, rápido y amable se llama María. ¿Camino para qué? Pues camino para que yo me encuentre con Jesús. Mi Redentora no es María, mi Redentor es Cristo y solamente Cristo. ¿Y María quién es? Mira, predicadora, enfermera, maestra, amiga, mamá, todo lo que me quieras escuchar, eso es ella. Pero ella no tiene centro en ella. Ella tiene su centro en Jesús. Jesús, esa experiencia de los siete años de edad me cambió. Eso no significa que no haya habido otros tiempos en mi vida así de terquedad y todo eso, para vergüenza mía. Entonces, María es mamá. ¿Y qué pasa con una mamá? Que esta mamá, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere María? María lo que quiere es que Cristo se forme en ti. María quiere que Cristo reine en ti. María quiere que Cristo habite en ti. Porque esa es la manera como ella te ama. Y esta es la diferencia entre el amor puramente carnal y el amor espiritual, según enseña San Agustín. El amor puramente carnal quiere ante todo complacer. El amor espiritual quiere el bien del otro. El bien no excluye complacer, pero el acento está en el bien del otro. Entonces, el amor carnal se trata entre amigos, amigas, novios, novias, esposos, papá con el hijo, papá con la hija. Llámase amor carnal, no necesariamente sexual. Llámase amor carnal el que busca simplemente complacer. Y por eso hay amor carnal que a veces sucede entre amigos, entre amigas. Ese es amor carnal. El amor carnal lo que quiere es complacer, tener a la otra persona contenta para que esa persona esté contenta conmigo. Ese es puro amor carnal. El amor espiritual, sin excluir el deseo de que la otra persona esté contenta, lo que quiere el amor espiritual es el bien del otro. María nos ama con amor sublime espiritual. ¿Y qué pasa? Que María, a comienzos del siglo XX, no ausente de la historia de la humanidad, porque el cielo no es ausencia, escriba esa frase que le conviene, el cielo no es ausencia. Eso es muy importante saberlo. El cielo no es ausencia. Precisamente ese error protestante me duele, y me duele porque hace largo, hace arduo, y hace peligroso el camino de los cristianos. El cielo no es ausencia. El cielo no es ausencia. Entonces María, desde la realidad del cielo en la que se encuentra, ella vela, ella cuida. Si me pongo a contar aquí todas las historias, solo les he contado una de lo que me ha pasado a mí con la Virgen. Mi vocación surgió, resurgió, renació, mi vocación estuvo muerta. Mi vocación la resucitó, el deseo de encontrarme con ella. Eso es real. Es el poder que tiene el corazón inmaculado. Entonces, ¿por qué María se manifiesta en Fátima? Porque la grave condición del mundo, y la grave pereza y mediocridad de los católicos, hacía muy triste la situación del Evangelio. Es decir, María, ¿cómo te lo digo? María no viene a esta tierra de paseo. María no viene a pasear, a ver cómo que hay por aquí, a ver qué me encuentro, qué cosas nuevas hay. Oh, ahora tienen celulares. No. María no viene a pasear a la tierra. María se hace presente porque ve que está en peligro el reinado de Cristo. Bueno, termina ahí la primera parte. Vamos con la segunda parte. La segunda parte es sobre el mensaje de Fátima. Sobre el mensaje de Fátima vamos a decir tres cosas, de las cuales las dos primeras, o sea, 2.1 y 2.2 van a ser más o menos cortas. La 2.3 es el gran descubrimiento que he tenido en meses recientes, porque esta predicación tiene meses de preparación. Entonces, 2.1, ¿qué es? La oración como columna. 2.2 es el cuidado del orden social. Y 2.3 es virtudes secretas. Entonces vamos con 2.1. La oración como columna. Es lamentable comprobar que para muchísimas personas la oración es una especie de accesorio. Accesorio. La palabra accesorio la entienden mucho mejor que nosotros las mujeres. Porque hay mujeres que tienen muchos accesorios. Numerosos accesorios. Tienen tantos accesorios. Porque no se... O sea, una mujer no tiene una pulsera. Tiene varias pulseras. Tiene varios aretes. Tiene anillos. Tiene cadenas. Tiene... Son accesorios. Múltiples accesorios. Bueno. Dios las bendiga a ellas y les cuide sus accesorios. Ahora bien. La oración no es un accesorio. Y muchos tratamos a la oración. O hemos tratado a la oración como un accesorio. Es decir, como algo que yo puedo tener o no tener. Si tuve tiempo para rezar, voy. Si tuve tiempo para la misa, entonces voy a la misa. Si no tuve tiempo para la misa, entonces pues... Pues no, no hubo misa. No, no pasa nada. No, no hubo misa. ¿Y por qué no hubo misa? Bueno, porque hubo asado. ¿Y por qué no hubo misa? Porque estaba en un... ¿Cómo es que llaman esto? Maratón. Estaba en una maratón. Una maratón típicamente de Netflix. Ahí fue donde se popularizó. Estaba en una maratón de Netflix. Y es que... Padre, usted no me lo va a creer, pero estaba realmente... Pero así, en lo fino, en lo fino. Y yo me acuerdo cuando sonó el primer campanito. Y yo dije, ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces uno le pregunta, porque la persona se está confesando, uno le pregunta, y es que el siguiente capítulo lo iban a borrar de Netflix para siempre. No, no, no. Sino que yo tenía que verlo. Entonces, cualquier pretexto pone a Dios en segundo lugar. Esa es la triste realidad de muchísimos, muchísimos católicos. La oración como accesorio. Llega un momento de necesidad, se intensifica la oración. Desaparece la necesidad, desaparece la oración. La primera gran lección que nos da Fátima, es decir, la Santísima Virgen en Fátima, es que la oración no es un accesorio. ¿Y esto qué significa? Que la oración no es solamente cuando a mí me guste, cuando a mí me nazca, cuando a mí me nazca. Porque de vez en cuando decía, este autor, si es Luis, decía, de vez en cuando es bueno imaginarse qué podría estar pensando el demonio. Ese es escrito este señor Luis. De vez en cuando es bueno imaginarse qué podría estar pensando el demonio. Entonces tú ponte un poquito, pero solo un poquito y solo por un instante en la cabeza del demonio. Un momento solamente, no se acostumbre por allá. Un momentico. Entonces usted póngase a pensar. Imagínese que usted está empezando un proceso de conversión. Sobre eso hablaremos más otro poquito más adelante. Usted está empezando un proceso de conversión. Primera pregunta, ¿el demonio está feliz o está preocupado? Está muy preocupado. Está muy preocupado porque está saliendo usted de las garras donde él lo tenía. El demonio le agarra a usted, agarrar viene de garra, el demonio le agarra a usted pues a través de garras. ¿Y en qué consisten las garras? Las garras consisten básicamente, según nos declara San Juan de la Cruz, consisten en placeres y en miedos. Entonces, algunos de nosotros somos muy sensibles a los placeres. Entonces, el demonio trata de hacerte retroceder en tu conversión a través de placeres. Te trae el recuerdo de los placeres. ¿Cómo te sentías? ¿Lo que tú vivías? ¿Lo que tú hacías? ¿Ay, cómo la pasabas? Esas son las garras del demonio que no te quiere soltar. Otras personas, en cambio, son o somos más sensibles al tema del miedo. Y el tema del miedo es voy a hacer el ridículo, me van a llamar fanático, en la familia todos dicen que ya me entré a una secta, esto no tiene ningún sentido, esto está muy exagerado. ¿Eso se llama qué? Eso se llama la garra del miedo. Entonces el demonio utiliza esas dos garras, la garra del placer y la garra del miedo. Pero la garra del placer no es solamente el deleite, no, el placer también es el placer precisamente de estar en una deliciosa, deliciosa poltrona viendo la maratón. ¡Ay, qué rico! Eso también es placer. O sea, usted no se imagina que aquí cuando hablamos de placer es únicamente placer intenso de los sentidos. No, también está el placer de la comodidad, está el placer de desentenderse uno del mundo, está el placer de sólo ocuparse uno de sus cosas y de sus amigos y de sus amigas y meterse uno en una burbuja, una burbuja cómoda, ese es un placer. Y el miedo también tiene muchas expresiones. Muchas personas, yo por eso menciono siempre a los chicos que nos visitan aquí, y entonces uno se da cuenta cómo va a atacar el demonio, por ejemplo, a un Juan Sebastián. ¿Cómo lo va a atacar? Pues entre otras cosas, lo va a atacar con el miedo. Y uno dice, pero Juan Sebastián, ¿a qué le puede tener miedo? Pues le puede tener miedo, por ejemplo, a hacer el ridículo. Juan Sebastián le puede tener el miedo a hacer ridículo, que se le note mucho que es católico. Supongamos, por ejemplo, estoy inventando, ojo, estoy inventando, supongamos que Juan Sebastián, pero mejor no digamos Juan Sebastián porque qué tal que me salga, eso sería terrible. Entonces, pensemos, por ejemplo, ¿en quién? En Juan Roberto, que no sé si hay ningún Juan Roberto aquí. Entonces, Juan Roberto es un chico que tiene nueve años y le gusta mucho una chica que tiene diez años, porque no sé por qué esas cosas les pasan. Entonces, le gusta la niña que tiene diez años, pero resulta que la niña que tiene diez años, pues es una niña que vive en el mundo, le encanta, el club le encanta, la fiesta le encanta, el paseo, le encantan todas esas cosas. Y en cambio, Juan Roberto pertenece a una familia en la cual la misa es muy importante, pero entonces, como Juan Roberto se da cuenta que a esta niña que vamos a ponerle de nombre, qué nombre le ponga, le ponemos, pongámosle Jacinta. Entonces, Juan Roberto gusta mucho de Jacinta y Juan Roberto no quiere que Jacinta se dé cuenta que él va a misa. Juan Roberto no quiere y que Jacinta sepa que los viernes él va a un grupo de oración. Grupo de oración, eso no suena divertido. A Jacinta le gustan las cosas divertidas. Ella siempre se ríe, tiene una risa explosiva, una risa tan agradable. A Jacinta no le gustan los grupos de oración. Yo no le voy a hablar de mi grupo de oración a Jacinta. ¿Qué quiere decir no le voy a hablar de mi grupo de oración a Jacinta? ¡Miedo! Eso es lo que quiere decir, ¡Miedo! ¡Miedo a que sepan que usted es católico! ¡Miedo! Entonces el demonio utiliza el placer en todas sus expresiones desde los placeres más intensos hasta los más disimulados y utiliza todos los miedos desde los más explícitos hasta los más disimulados con tal de que usted ¿qué? Con tal de que usted se devuelva. Se devuelva. Si usted dio un paso hacia Cristo lo importante es que usted se devuelva, que se devuelva. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque ahora póngase usted a pensar que ese personaje llámese Juan Roberto o como se llame imagínese usted que ese personaje dice yo voy a misa cuando me nazca. ¿Qué hace el diablo en el momento en el que oye esa frase Juan Roberto? ¡Bien! ¡Bien, Chino! ¡Bien! ¡Por ahí es! ¡Por ahí es! ¡Claro! Porque si el muchacho dice que sólo va a misa cuando le nazca ya no es sino mantenerlo envuelto en la cobija de la pereza y la comodidad. Y en la medida en que este muchacho esté envuelto en la cobija de la pereza y la comodidad se le va apartando se le va apartando de Dios. Entonces cuando decimos estamos en el 2.1 cuando decimos que la Virgen María afirma la oración como columna quiere decir que tu oración no puede depender del gusto no puede depender del estado de ánimo no puede depender ni siquiera de la salud ni siquiera de la salud no estoy estoy como no sé me siento como descompuesto como un poco agrimado hoy no estoy como para rezar no estoy como para rezar o lo que puede sucederle a las mujeres tienen sus dolores propios no, no, no hoy no estoy para rezar hoy estoy apenas así como para que me consientan así como para meterme así en un estuchito y que me consientan la oración no puede depender de que tú estés en tus días o no estés en tus días la oración no puede depender de cómo está tu estado de ánimo la oración ha de ser perseverante y María Santísima dio una clave de perseverancia en la oración que es el rosario el rosario no hay que verlo como un máximo hay que verlo como un mínimo el rosario hay que verlo como un mínimo y no me miren con esa cara que eso es lo mismo que hacen exactamente en los gimnasios en los gimnasios eso es lo que hacen en el gimnasio cuando usted le dan las rutinas las famosas rutinas las rutinas del gimnasio que son el mínimo entonces le dicen usted tiene que hacer tantas repeticiones esa es la palabra favorita de los gimnasios tienes que hacer tantas repeticiones y la persona empieza a hacer las repeticiones ¿por qué le dan esas repeticiones? se trata de que ese ya es el límite y con eso ya va a tener el cuerpo perfecto no, es para empezar entonces el rosario es el gimnasio el gimnasio del alma es el gimnasio del alma para que tú no decaigas en la oración y no vuelvas a la oración un accesorio hemos cerrado 2.1 vamos con 2.2 dice la Santísima Virgen oren mucho porque si no Rusia va a extender sus errores por el mundo eso dijo María en Fátima hay un video de este servidor de ustedes si ustedes ponen en YouTube Fray Nelson y la palabra Fátima les va a salir ese video que es sobre la actualidad de Fátima todo ese video es sobre el 2.2 todo ese video y todo ese video tiene que ver con que significaba comunismo y que significaba Rusia en ese momento lo que si podemos decir aquí muy brevemente es lo siguiente que el orden social importa es decir que la fe no es un acontecimiento personal individual aislado hay que cuidar hay que sanar hay que restaurar hay que hay que renovar el orden social porque eso es clave y aquí es donde yo digo que Fátima realmente fue algo absolutamente profético porque eso es clave porque desde finales del siglo 19 y durante todo el siglo 20 y en lo que llevamos del siglo 21 el lenguaje que estamos recibiendo los católicos cada vez más es tu fe no nos importa guarda tu fe en tu casa guarda tu fe en la sacristía esconde tu fe quitemos los crucifijos acabemos con las procesiones de Dios nos podemos burlar en público y a Dios no se le puede hacer honra en público esa es la consigna del mundo pero además el marxismo el marxismo que estaba avanzando aceleradamente en la época de Fátima mutó como los virus mutó mutó a que a los numerosos neomarxismos y los neomarxismos son los que nos tienen en la condición actual en que consisten los neomarxismos les repito esto se explica más claramente en otros videos en que consiste el neomarxismo es una metodología para construir poder a partir de los marginados básicamente la metodología neomarxista es tomar a la persona marginada y convertirla en una persona resentida que une fuerzas con otros resentidos para producir un cambio en el poder es decir es la predicación del odio el signo del marxismo es el odio el diagnóstico marxista en buena parte es correcto que hay injusticias es cierto que hay gente excluida es cierto que hay oprimidos y opresores es cierto el diagnóstico tiene mucho de cierto en el marxismo incluyendo los análisis económicos del mismo Carlos Marx el diagnóstico pero luego la medicina ¿cuál es? odio ¿odio para qué? para que el proletario ese era el centro de atención de Marx para que el proletario finalmente cierre con rabia sus puños y diga pues me hago matar pero esto cambia y cuando tú tienes miles y ojalá millones de proletarios con el puño cerrado en ese momento tienes una fuerza de cambio y en ese momento tú te llamas Vladimir Ilyich Ulyanov más conocido como Lenin y entonces tú eres Lenin y tú montas el poder es decir el marxismo y los neomarxismos son un método de construcción de poder ¿cuál es el peligro de los neomarxismos básicamente? desde el punto de vista de la virgen desde el punto de vista de nuestra fe lo más grave de los neomarxismos no es el tema de la propiedad privada de hecho los neomarxismos no hablan mucho de propiedad privada no ese es el problema principal lo que duele lo que preocupa del neomarxismo es la siembra de odio una siembra de odio que es muy difícil de erradicar porque el odio se convierte en el instrumento para seguir en el poder entonces siempre que un gobierno utiliza las estrategias neomarxistas o un partido político un candidato utiliza estrategias neomarxistas lo que hace es predicar odio para decirle a los que han sufrido ustedes han sufrido por culpa de estos por culpa de estos por culpa de estos hasta que los odien cuando ya tienen mucho odio hacia ellos entonces dice hagamos una ola contra ellos una ola contra ellos y cuando ya se forma la ola esta persona se sienta encima de la ola y llega al poder pero obviamente para conservarse en el poder y para que no le hagan la misma a él tiene que seguir predicando el odio por eso los marxistas son todos predicadores mire usted a Fidel Castro mire usted a Daniel Ortega mire usted a Hugo Chávez todos son predicadores son muy buenos predicadores y eso es lo que le preocupa a la virgen que que claro porque en la medida en que tú pones como mecanismo de reparación de la sociedad el odio le cierras el paso al mecanismo de renovación de la sociedad que propuso Jesús es decir lo que le preocupa a la virgen del marxismo no es en primer lugar la propiedad privada ni es en primer lugar si Marx tenía acierto o no tenía acierto en algunos puntos lo que le preocupa a la virgen sobre el marxismo es que la predicación del odio le cierra el camino a la predicación de la conversión por eso usted puede reconocer cuando un discurso es marxista marxista guión neomarxista usted puede reconocerlo muy fácilmente el discurso neomarxista siempre tiene estas características siempre tiene un diagnóstico en el que hay opresores y oprimidos y siempre a los oprimidos se les invita a vencer a los opresores ¿qué se niega? se niega la posibilidad de una reconciliación en la sociedad de una conversión en la sociedad que es exactamente lo que propone Jesucristo por eso repito aunque los análisis marxistas o neomarxistas tengan mucho de correcto porque lo tienen y porque ponen el dedo en la llaga en muchas cosas en el tema del racismo en el tema del indigenismo en el tema de orientación sexual o en muchos otros temas en todos esos casos lo que quieren los neomarxistas es producir una lógica de odio y usted examine todos los movimientos neomarxistas y verá como se caracterizan por el odio por la rabia por la destrucción por el vandalismo y por la imposibilidad de lograr lo que quieren si no es derribando a los culpables la metodología neomarxista es la metodología de derribar a los culpables de eso es de lo que se trata identificar a los culpables saber que ellos son los únicos responsables formar una ola la ola la ola la ola la ola y a derribar a los culpables ese es el neomarxismo entonces la virgen hace ver que eso está directamente en contra del evangelio pero aquí hay un peligro y es que resulta que así como algunos utilizan la denuncia de la injusticia para construir poder político otros han querido utilizar los mensajes de fátima para apoyar las fuerzas políticas de derecha eso es pervertir el mensaje de fátima fátima no está para respaldar un partido político fátima está para que nosotros aprendamos todos que si no cambiamos que si no nos convertimos que si no volvemos nuestra atención al que sufre al que ha sido oprimido al que ha sido lastimado al que ha sido olvidado no habrá otro camino sino el camino de la violencia el camino de fátima no es para respaldar partidos políticos y lamentablemente algunos han utilizado a fátima para eso entonces terminemos 2.2 que nos dice 2.2 nos dice que el orden social hay que cuidarlo y hay que cuidarlo volviendo al evangelio viviendo el evangelio convirtiéndonos si hay una palabra que sintetiza fátima es conversión de eso es de lo que se trata y la conversión cuando empieza la conversión empieza cuando tú sales de tus intereses y empiezas a mirar al que sufre al olvidado al marginado ahí es cuando sucede realmente la obra de fátima la obra de fátima no es agrupémonos en un gran partido para impedir no el primer propósito de fátima no es ese no es crear un partido político el primer propósito de fátima es necesitamos conversión masiva de los corazones es muy interesante leer fátima en paralelo con el documento que abrió la puerta a la doctrina social de la iglesia ese documento se llama como muchos de ustedes saben Rerum Novarum es el documento que publicó la carta encíclica que publicó el Papa León XIII en 1891 esos son prácticamente 30 años antes de fátima un poco menos unos 25 años antes de fátima y lo que propone León XIII es el camino no es la violencia el camino no es agrupémonos aquí los oprimidos señalemos allá a los culpables y a derribar a los culpables no el camino es la necesaria conversión de todos porque la sociedad es un organismo y no puede subsistir como sociedad si no se encuentran caminos de transmisión de cultura y de bienes entre todos o sea que Fátima es mucho más desafiante de lo que uno cree los que vuelven a Fátima simplemente un proyecto político en realidad creen que son fieles pero en realidad lo están disminuyendo el proyecto de Fátima es muchísimo mayor 2.3 hablemos de virtudes algunas virtudes que he querido llamar virtudes secretas ¿por qué las llamo virtudes secretas? básicamente porque yo he fracasado muchas veces este servidor que les está hablando en su vida sacerdotal ha fracasado muchas veces ¿a qué llamo yo un fracaso? entonces aquí me voy a aprovechar del hecho de que yo nací un 13 de mayo como nací un 13 de mayo día de la Virgen de Fátima entonces obviamente Fátima ha estado toda la vida toda mi vida ha estado conmigo es algo que está ahí o sea es inseparable de mí bueno ¿qué pasa? pues pasa que yo he experimentado muchos fracasos cuando llega un cumpleaños y uno es sacerdote uno recibe bastante cariño de mucha gente muchos de ustedes se han manifestado han mandado saludos han mandado emoticones incluyendo personas que buscaron y buscaron y buscaron hasta encontrar el emoticón o el emoji el emoji que nadie más tenía eso para mí eso tiene un mérito hoy conocí emojis que yo no sabía que existían yo dije porque todo el mundo usted sabe lo que todo el mundo manda ¿no? la tortita cumpleaños ¿cierto? la sonrisita las manitos orando no pero hay gente que le gastó yo digo este le gastó tiempo o sea hasta que encontró unas cosas que yo no conocía que existían bueno y uno recibe cariño y abrazos y la gente lo quiere a uno mucho todo eso es bonito claro humanamente eso es bonito pero acuérdese lo que dijimos sobre cómo ama la virgen la virgen no ama en términos de complacencia entonces yo estoy muy lejos de lo que Dios quiere de mí yo tengo que ser sincero con usted yo estoy muy lejos de lo que Dios quiere de mí pero de verdad que estoy que estoy en camino de verdad que sí sinceramente estoy en camino de verdad que estoy haciendo lo que puedo me falta mucho pero estoy haciendo lo que puedo por avanzar ¿por qué le estoy diciendo esto? porque yo siento que mi corazón va cambiando o sea yo aprecio los saludos los abrazos los besitos el cariño todo eso está muy bien y los emojis que no son fáciles de encontrar no sé si tuvieron que comprar seguramente hubo gente que compró compró un paquete de emojis dijo no vamos aquí a mandar un saludo especial pero le voy a contar le voy a contar que cuál es la felicitación que yo quisiera sentir la felicitación que yo quisiera sentir es la transformación de tu vida eso es lo que yo quisiera sentir lo que a mí me hace feliz y yo no te estoy hablando que yo sea santo porque no lo soy pero lo que a mí me hace feliz es ver que las vidas cambian lo que a mí me hace feliz es verte transformado en Dios perseverante lo que me hace feliz es sentir que el pecado no reina lo que me hace feliz es sentir que tus costumbres han cambiado recordemos que este año por bondad de Dios pude celebrar 30 de sacerdocio muchos de ustedes también me felicitaron aunque ahí no hubo emojis nuevos todos eran repetidos pero me felicitaron por los 30 años de sacerdocio mira 30 años de sacerdocio hacen que uno se acostumbre a lo que les estoy diciendo yo quiero ver que tu vida realmente cambia y la vida cambia cuando tus costumbres cambian o sea que tú me mandes abrazos yo te los recibo porque además me encanta recibir abrazos que tú me quieras mucho yo también te quiero mucho además vivimos en la época de la afectividad y la emocionalidad y todo eso y eso está muy bien pero yo lo que quiero ver es que tu vida cambie que tu vida cambie es como Jesús y perdón porque la comparación es casi absurda pero es como Jesús Jesús lo que quiere que es Jesús lo que quiere es que la vida de la gente cambie por eso cuando Jesús se lamenta de aquellas ciudades lo que dice es eso hay de ti corozaín hay de ti betsaida porque si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que en ti hace tiempo se hubieran convertido entonces yo lo que quiero ver y esto tiene que ver con el último punto el punto de familia espiritual lo que yo quiero ver es tu conversión lo que yo quiero es verte alegre en Dios lo que yo quiero ver es que realmente Dios sube sube puntos en tu escala eso es lo que yo quiero ver lo que yo quiero ver no es que tú escondas el mal porque el mal termina sabiéndose el mal termina sabiéndose mire uno no está hurgando uno no está hurgando uno no está pidiendo informes pero todo se sabe finalmente los problemas en los que anda la gente las cosas que hace y lo mío también se sabrá todo se sabe entonces yo lo que quiero no es que sepas esconder lo que haces lo que quiero es que seas distinto en el Señor y es ahí donde uno experimenta fracasos porque hay personas que yo conozco hace años y las siento patinando en el mismo punto patinando patinando eso si todo el tiempo lo quieren a uno todo el tiempo ay fraycito fraycito fray te quiero te amo mua mua bueno si muy lindo todo pero cuando va a cambiar tu vida es que eso es lo que yo quiero que tu vida cambie cuando va a cambiar tu vida cuando vienen los pasos reales donde tu dejas lo que tienes que dejar y tus costumbres cambian y es que eso no falla esto es más o menos como cuando una chica se enamora ustedes saben que cuando una chica se enamora ella mide las mujeres miden y los hombres también pero creo que las mujeres son más inteligentes en eso y en muchas cosas las mujeres miden fácilmente las cosas se dan cuenta el tipo me está dando tiempo o sea tiempo de calidad tiempo que se sepa que soy prioridad en su vida si o no el tipo me está gastando plata o sea el gasta de su plata conmigo si no con quien se la gasta o donde la gasta o que está haciendo entro yo en el futuro de este señor si entro o no entro como entro esas son las preguntas concretas que hace una mujer cuando se enamora preguntas muy concretas y ese es el mismo tipo de preguntas que yo hago como representante de la iglesia cuando la gente se convierte o se supone que está empezando a convertirse cambia su distribución de tiempo más o menos más o menos reza un poco más va un poco más a misa pero sus lugares de diversión son más o menos los mismos las relaciones que busca son más o menos las mismas sigue patinando en lo mismo es decir refiriéndome a nosotros los hombres más viejo gordo calvo y terco pero el mismo entonces ¿cuál es la alegría ahí? la alegría es que realmente venga el cambio entonces orando en la preparación de este tema yo sentía esta es una manera de describir las cosas yo sentía que la virgen me decía ese es mi dolor eso fue lo que yo sentí que me decía la virgen ese es mi dolor exactamente ese mi dolor es ese que la gente siente cosas arregla problemas y hasta ahí es decir la gente se acerca a Dios para que Dios les arregle problemas la gente luego se queda un poquito con Dios y siente cosas chéveres y hasta ahí hasta ahí eso es lo grave que es hasta ahí que no más que cuando llega el pedacito del ascenso como dicen los ciclistas cuando llega un ¿cómo es que dicen? un repeche un repechaje ¿cómo es? eso tiene un nombre ¿cómo llaman eso? un repecho es ¿alguien que sepa nadie sabe ciclas aquí? un repecho ¿cierto? cuando llega así una subidita no, no, ya, ya no o sea si para estar con Dios tengo que dejar tal amistad si para estar con Dios tengo que dejar si para no, no entonces no ya no me interesa y cuando vuelven cuando otra vez es otro problema entonces uno dice realmente el llanto de San Francisco de Asís el amor no es amado punto el amor no es amado y esos son los fracasos que uno experimenta como sacerdote y ahí es donde me asombra el caso de Fátima porque resulta que Fátima es el llanto de la Virgen es el amor de la Virgen porque el amor no es amado pero aquí es donde viene un punto muy importante que María no se queda solamente con que hemos fracasado o han fracasado muchos yo personalmente como sacerdote siento que he fracasado hay matrimonios que yo no quisiera que se destruyeran y se destruyen entonces yo que conclusión saco eso me lo enseñó Santa Catalina porque pasa el pecado en el mundo en buena parte porque no somos santos eso es así si realmente uno fuera una persona santa el contacto con uno tendría un impacto supremamente grande supremamente grande pero bueno entonces entre la mediocridad mía y la mediocridad de su merced hay más o menos que se puede hacer entonces entre esas mediocridades ahí es donde se siente uno estancado y se siente uno fracasado no todo el tiempo no todo el tiempo no o sea tampoco tanto hemos visto unos triunfos del amor de Dios por ejemplo aquí en familia espiritual hemos visto unos triunfos impresionantes del amor de Dios pero lo que pasa es que lo que pasa en esto es que uno está pendiente de una cantidad de cosas que hay que hacer de evangelización que hay que hacer y uno dice pero pero para cuando es decir si vamos en ese ritmo de tortuga y si todos son disculpas y si la gente cree que eso a mi me da tanta tristeza la gente cree que tiene que quedar bien con Fray Nelson Fray Nelson no importa Fray Nelson mañana o pasado mañana se muere como se nos ha muerto este poco de padres si han visto que se ha muerto un poco de dominicos en estos días el último mi padre Morita hombre como se nos va a morir Morita eso me parece muy cruel era el padre que no fallaba siempre aconsejándome en tantas cosas en fin entonces Fray Nelson va a seguir el camino de todos Fray Nelson usted hace tres parpadeos o como dicen ahora tres doritos después entonces tres doritos después Fray Nelson se murió punto se murió y listo y por allá que mandan las cenizas al santuario de Chiquinquirá y a ver cuáles son los valientes que van a ir allá a mirar por allá cuatro metros de altura Nelson Nelson ¿qué era? Mandela como quiera yo paso yo paso yo me muero y usted se muere y todos nos morimos o sea a mi no me venga con disculpas no trate de quedar bien conmigo eso no tiene ningún sentido bueno pero vamos con las armas secretas entonces ¿cuáles son esas armas secretas? ¿cuál es el común denominador de esas armas secretas? esas armas secretas las conocieron los pastorcitos los nombres de los pastorcitos son claves porque todos están canonizados todos no Lucía no todavía no muchos creemos que es una santa pero no entonces Lucía que fue la que vivió casi hasta los 100 años de edad y que era la mayor en el momento de las apariciones los otros dos niño y niña eran Francisco y Jacinta entonces ¿qué fue lo que ellos ¿qué fue lo que les sucedió en ellos? ¿cuál fue la transformación que sucedió? porque ellos se transformaron porque la Virgen les dio unas herramientas que también se pueden llamar armas yo las llamo armas secretas y esas armas realmente cambiaron la vida de ellos y con todo y lo terco y lo mediocre que yo soy esas armas están cambiando mi vida obviamente la primera de esas armas ya la mencionamos es la oración perseverante o sea la oración ocasional la oración ocasional es una vergüenza la oración ocasional ¿sabe qué es? la oración ocasional es como si usted tiene matas en la casa y más o menos cuando se acuerda por allá por la muerte de un obispo un eclipse de luna roja entonces usted dice voy a regar ¿qué va a pasar con esas matas? ya mueren entonces eso es lo que le pasa a uno que se nos están muriendo a las matas porque no hay perseverancia o sea la primera arma secreta que no es secreta porque es demasiado conocida es la oración por eso no la clasificamos aquí sobre la base de la oración sobre la base de la oración nos encontramos con palabras sorprendentes antipáticas palabras que a uno le fastidian sobre todo a una persona tan cómoda como yo y eso que algo hemos mejorado pero le fastidian tengo que pronunciar la palabra ayuno tengo que pronunciar la palabra penitencia y tengo que pronunciar la palabra condenación esas tres palabras son las palabras que nadie quiere sobre Fátima nadie quiere nadie a nadie quiere la gente que no quiere las apariciones de Fátima no las quiere por esas tres palabras que se hable de que una persona humana se pueda condenar o que se predique el infierno horrible que se hable de ayuno horrible ahora si es intermittent fasting si es ayuno intermitente ese sí ese sí entonces hay gente que nunca hacía ayuno como católico pero entonces entran a una dieta y en esta dieta usted puede comer únicamente entre las tres y cuarto y las tres y cuarenta y cinco lo que no coma ahí de ahí en adelante es té verde mi hijito té verde hasta el otro día y el que no podía ayunar en la iglesia católica y consideraba que era opresor eso sí lo hace eso sí lo hace bueno ¿en qué consiste este tema? no nos vayamos por las ramas ¿por qué son tan importantes estas armas secretas? ¿por qué son importantes? yo me puse a pensar es decir usted sabe que cada uno es como es y entonces a mí Dios me dio pues ese camino el de la teología la investigación entonces yo me puse a pensar oiga ¿por qué eso es importante? ¿por qué eso sirve? ¿sabe por qué? porque lo afecta a usted porque se mete con usted por eso por eso porque lo afecta a usted resulta que cuando usted ayuna el que ayuna es usted y el que siente la hambre es usted o el hambre ese es usted yo empecé a darme cuenta que hay muchas obras de caridad que son simpáticas que son agradables sin quitar que son obras de caridad y me di cuenta que hay muchas maneras de ser amable y de ser cordial que son relativamente sencillas relativamente sencillas por ejemplo en estas misiones ahora que estoy empezando a viajar un poquito hay mucha gente que lo invita a uno a comer padre lo invitamos a un restaurante claro se aprovechan de que uno en este momento de su vida ya come bastante menos sobre todo por las noches entonces dicen no, no gasta tanto no gasta tanto entonces lo invitan a uno a comer bueno vamos a comer listos y a donde lo llevan para que ustedes sepan y tomen ejemplo por favor oiga a donde lo llevan oiga que restaurantes yo últimamente he conocido unos restaurantes unos restaurantes así medio miedosos miedosos en el precio pero entonces que pasa que hacer caridad invitando a un padre a cenar a un restaurante fino es chévere ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? bueno eso por una parte no siempre como sino también ¿por qué? porque come también el que invita exactamente entonces entonces venga yo voy a invitar aquí a Santiago Santiago vamos mira voy a tener una obra de caridad contigo te veo demasiado flaco de macrao feo entonces Santiago vámonos a un restaurante vámonos a un restaurante yo te invito a un restaurante y nos vamos a esos restaurantes de 5 5.5 5.8 estrellas ¿y qué pasa? que Santiago bueno Santiago si come eso si me consta Santiago come entonces resulta que Santiago come pero el que invita también come también come entonces esa es la caridad que le encanta a la gente es decir su merced come yo como barriga llena corazón contento todos felices y nos devolvemos para la casa hemos quedado como príncipes porque hemos invitado al padre a cenar pero también nosotros comimos tenía tanto rato no pedir esa mariscada oye ya estaba buena estaba buena el padre comió dos huevos duros pero pero la la mariscada la mariscada esa estaba buena esa es la caridad que a uno le encanta a nosotros nos gusta la caridad cómoda ¿cuál es la otra caridad que nos gusta? se llama la caridad del click la caridad del click ¿cierto? entonces por ejemplo si uno tiene ingresos brutos que son distintos de ingreso por bruto si usted tiene ingresos brutos de muchos millones de pesos y entonces le dicen mire que si usted puede ayudar a los niños de Ucrania aquí está esta cuenta y cuánto cuánto piden hay distintas ayudas usted puede ayudar con 50 mil pesos con 100 mil pesos con 500 mil pesos no estamos generosos 3, 4 clics 100 mil pesos para los niños de Ucrania oye esa caridad también es muy sabrosa usted está ¿cierto? usted está rodeado de su ambiente cálido o fresco como usted lo prefiera entonces nos gusta esa caridad nos gusta esa caridad nos gusta la caridad donde también hay mucho cariño y donde hay muchos aplausos esa también nos gusta pero resulta que la Virgen en sus armas secretas se mete con uno muchos de los que estamos aquí practicamos lo que se propone en familia espiritual ya llevamos bastantes meses yo creo que ya son años que llevamos con nuestro ayuno ¿no? nuestro ayuno de los viernes según la salud de cada uno aquí nunca se le impone nada a nadie oiga póngase usted a hacer su ayuno ese es el día que le da más hambre ese es el día que usted se desconcentra y ese día usted no queda bien con nadie y entonces usted abre su Biblia para tratar de consolar si Cristo dice el día que haga ayuno ponga buena cara y uno con ganas de poner así cara más y lenta para decir estoy ayunando y Jesús dice no señor ponga buena cara ponga buena cara entonces el ayuno el ayuno es un proceso y esta es la clave a donde quería yo llegar las armas secretas son procesos de trabajo interior sin aplauso sin ganancia sin 50-50 ¿cómo es el 50-50? la cena por cierto tengo pendiente una invitación contigo Santi tenemos que ir allá entonces tremenda cena esa es la caridad esa es la caridad 50-50 entonces que a veces no es 50-50 sino 80-20 más o menos pero entonces ahí está la caridad 50-50 que es así no no el ayuno ¿qué es? el ayuno es trabaje en usted la penitencia ¿qué es? la penitencia es trabaje en usted y como nos han enseñado muchos autores de vida espiritual la mejor penitencia es la que muchas veces no se nota entonces yo digo ¿cómo va a cambiar la vida de nuestros queridos jóvenes si no hay penitencia? resulta que la edad para empezar a hacer penitencia es la edad suya Luciana esa es la edad para empezar a hacer penitencia porque cuando usted empieza a hacer penitencia a esa edad que fue lo que a mí no me enseñaron porque no había familia espiritual en esa época cuando usted empieza a hacer ayuno y a hacer penitencia claro medido esto es con sabiduría esto es sin exageración y es sin caer en anorexias y en enfermedades y cosas raras pero si usted empieza a hacer su penitencia y usted empieza a vencerse si usted es el primero que se vence cada vez que usted se vence es victoria de Cristo escribe esa frase que le conviene porque esa es la clave de las armas secretas cada vez que te vences hay una victoria de Cristo entonces por ejemplo eres una persona que rezonga y rezonga y se queja mucho del tráfico y de la política y de la economía y del jefe y de todo te quejas imagínate que un día tú dices yo voy a empezar a vivir de otro modo en el nombre del Señor y yo no tengo por qué estar sacando amargura y veneno de mi boca todos los días y a todas horas y tú empiezas a vivir las cosas de otro modo y llega el momento en el que te estrellas con esa realidad terrible de que el mundo no cambia y tú sí tienes que cambiar y en ese momento tú tienes que trabajar en ti entonces las armas secretas cuáles son son las armas del autodominio son las armas de la victoria de Cristo en mí y cuando Cristo empieza a vencer en mí en lo pequeño Cristo está preparando las victorias grandes repito cuando Cristo tiene en mí victorias pequeñas está preparando las victorias grandes ¿por qué el demonio logra el retroceso de tantas personas que iniciaron bien su proceso de conversión? porque la gente no aplica las armas secretas esa es la importancia clave de este mensaje de Fátima no estamos aplicando las armas secretas y como no aplicamos las armas secretas entonces ¿qué sucede? pues lo que sucede es que no nos entrenamos en lo pequeño ¿cómo se entrena un soldado? el soldado se entrena primero en lo pequeño ahí cerca de la casa de mis papás en la que yo crecí ahí queda la escuela militar de cadetes y para nosotros era una escena muy familiar ver grupos de cadetes trotando dándole la vuelta dos, tres vueltas a esa escuela que no es pequeña dándole la vuelta y uno veía como en ciertos momentos iban trotando con sus morrales es decir le iban subiendo la carga así se entrena un soldado ¿por qué? porque cuando llegue el día del combate se necesita que usted esté fuerte entonces cuando le llegue el día del combate a usted por ejemplo usted era adicto usted es adicto ha tenido un tratamiento anti adicción pero usted era adicto y entonces en su adicción usted va a tener días que son muy fuertes muy complicados días muy difíciles esos son los días del combate grande pero si usted no prepara con victorias pequeñas el combate grande el combate grande se lo traga entonces usted por ejemplo está en una relación de adulterio y usted deja la relación de adulterio bendito sea Dios pero resulta que como de todos modos quedan los números de teléfono los números de whatsapp y no todo se puede bloquear y no todo puede suceder entonces hay un día en el que usted de repente se siente tan débil tan débil tan débil y si ese día que usted está tan débil entra la llamada de la fulana o del fulano ese es el día en el que usted cae porque ese era el día del combate grande que es lo que nos enseña Fátima prepárese con la victoria pequeña para el combate grande esa es otra frase que es bueno escribir prepárese con la victoria pequeña para el combate grande porque el combate grande va a llegar el día en el que usted se va a despertar y usted se siente absolutamente débil el día en el que usted se va a despertar y va a sentir tengo ganas de mandar todo para la porra por no decir otra palabrota tengo ganas de mandar todo a la porra ese día le va a llegar entonces ¿qué pasa? si Luciana aquí presente si Luciana no empieza a hacer ejercicios de vencerse a sí misma con prudencia con prudencia aquí no estamos invitando a que nadie haga barbaridades pero si hay que vencerse vencerse ¿qué pasa cuando Luciana empieza a vencerse? que Cristo empieza a tener victoria en ella el día que le llegue el combate gordo el combate grande que no sabemos por dónde va a llegar porque es que ese es el otro punto lo que es una gran debilidad en ti tal vez no es una debilidad en mí pero al contrario también lo que para ti no sería un gran problema quizás para mí es una tremenda tentación entonces uno tiene que saber cómo está el tema del combate grande entonces uno tiene que entrenarse para el combate grande resumen ¿en qué consisten las armas secretas? son instrumentos de trabajo en nosotros mismos instrumentos eficaces de trabajo en nosotros mismos para conocer la victoria de Cristo en lo pequeño y a partir de lo pequeño ascender a las victorias grandes ¿y qué pasa cuando se asciende a las victorias grandes? pues que cada vez hay más gloria para Cristo cada vez hay más paz en ti y se logra el resultado pero imagínese 30 años de sacerdocio para llegar a esta predicación así son las así son las cosas hay que prepararse en eso hay que prepararse en eso para que lleguen las victorias grandes ¿y las victorias grandes llegan? ¿sí? ¿sí? ¿y a qué edad llegan las victorias grandes? entonces aquí viva mi amiga que tenía días de no ver mi amiga Marianita Plata a esa edad llegan las victorias grandes entonces Francisco yo estuve en la casa de Francisco Marto allá en Fátima realmente Fátima no es sólo el día en el que yo nací Fátima es también muy importante para mi propia conversión y es una escuela para mí yo estuve en la casa allá de Francisco Marto y estuve en la basílica donde están los restos mortales de Jacinta y de Francisco y entonces y le cuentan a uno la historia ¿no? el niño Francisco él pues murió murió siendo niño murió santo murió siendo niño pero los ejercicios de él ¿cuáles eran? los ejercicios de las armas secretas es decir Francisco a la edad que tú tienes Mariana Plata a la edad que tú tienes Luciana a la edad que tú tienes Santiago Pava a esa edad Francisco estaba dando batalla pero su batalla era una batalla sobre sí mismo ¿y qué pasa cuando uno llega a la adolescencia y uno no aprende a batallar con uno mismo? que entonces uno arma problemas con el universo entero entonces todo lo que está mal es el universo y entonces uno sale y hace unas manifestaciones y dice nos robaron la juventud hay que trabajar adentro hay que trabajar adentro entonces el camino de Fátima es al mismo tiempo un camino de orden social para Cristo y de reinado de Cristo en cada uno de nosotros Fátima es impresionante impresionante y cuanto más profundizo en Fátima más descubro lo que quería Dios con Fátima y es realmente un regalo del cielo terminemos que ya la conclusión es casi obvia ¿para qué entonces Fátima? ¿para qué queremos Fátima? pues queremos Fátima para que haya victoria para que haya victoria de Cristo a veces nos ponemos a hablar con la estimada Catarina nos ponemos a hablar y hacemos oración con mucha frecuencia ella y yo otras veces hacemos oración con el directorio pero con mucha frecuencia hacemos oración Catarina y yo por teléfono por otro medio así y nos da mucho dolor nos da mucho dolor ver como personas que empiezan lo que les dije que empiezan y patinan y patinan y patinan no avanzan otras personas que se retiran y es que uno casi podría ver hay momentos en que uno casi puede ver la pezuña de Satanás hundiéndose en la carne de la gente y diciendo esta no la suelto este no lo suelto este no lo suelto y no lo suelta entonces ahí es donde uno se da cuenta que necesitamos herramientas y necesitamos mucha oración en ese sentido yo puedo dar un parte de victoria nosotros nos falta muchísimo empezando por mi nos falta muchísimo pero nosotros hemos crecido en oración realmente hemos crecido en oración y cosas que nos hayan hecho especial bien y en eso quiero felicitar a los que han sido perseverantes con una perseverancia ejemplar mire lo que es adoración al santísimo lo que es esas oraciones como laudes que durante mucho tiempo se estuvo transmitiendo esto o como la el camino de preparación a pentecostés o como el ayuno o la adoración eucarística ese tipo de ejercicios nos están haciendo mucho bien son claves son claves y desde aquí quiero enviar mi saludo y mi gratitud al comité de intercesión solamente para decirles por favor sigan en ese camino sigan porque necesitamos familias santas es decir familia espiritual empezará a dar fruto verdadero fruto esto me lo enseñó el padre Rafael García Herrero gran inspiración para mi en mi tiempo de pertenencia activa a la renovación carismática católica nosotros empezaremos a dar verdadero fruto con noviazgos santos matrimonios santos niños santos vocaciones vocaciones necesitamos muchas vocaciones las necesitamos vocaciones santas me encantó la oración que nos dirigió Juan David al principio dos tres veces nos insistió esto es con santidad esto es con santidad y efectivamente eso es lo que quiere Dios porque ahí es donde está la verdad lo demás es ilusión lo demás es rabieta de un momento lo demás es fuegos artificiales de un momento entonces hoy que se habla de tantos desafíos cuál es el desafío para familia espiritual que cada uno empiece a aplicar las armas secretas por favor de pie vamos a hacer una oración para cerrar esta reflexión maría santísima señora nuestra de fátima que has manifestado el cuidado el amor que tú tienes por nuestros corazones porque quieres guiarlos al corazón sacratísimo de tu amado hijo nuestro señor jesucristo maría santísima yo reconozco delante de esta asamblea y delante de ti lo mucho y lo muy frecuente que yo he fallado pero quiero agradecerte en voz alta todo lo que has hecho por mí todo lo que tú haces por la orden dominicana todo lo que tú haces por familia espiritual enséñanos yo hablo como puedo hago lo que puedo María pero solo tú puedes enseñar en el corazón cuáles son las armas secretas para que dejemos de patinar para que dejemos de ser derrotados para que vengan los tiempos de victoria no para regodearnos en la victoria sino para ser faro manantial hay demasiadas familias sufriendo hay pueblos enteros sufriendo hay grupos hay etnias hay sectores hay familias hay clases sociales sufriendo llévanos María a ser verdaderamente familia espiritual te saludo María muy amada el Señor está contigo bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre te saludo María muy amada el Señor está contigo bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre te saludo María María muy amada el Señor está contigo bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre Santa María Madre de Cristo Nuestra Señora de Fátima el Señor esté con ustedes bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre Amén 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 Amén